Entonces vamos a hacer a comer, como, tú, comas, él, coman, nosotros, comamos, vosotros, comáis, ellos, coman, y escribir, vivir, vi, viva, viva, es igual. Viva, vivas, 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 vivamos, viváis, vivan, comer y, los verbos con er y con ir son exactamente igual. Y tenemos verbos irregulares, tener, ups, están escribiendo bien, tener, sería, tenga, salir, salga, ir, Vaya, a ver, en español sería, hay, haya, hacer, haga, salir, ya lo hicimos, sí, traer, 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 dar, dar, decir, diga, ver, vea, ser, Ser, poner, ponga, proponer, proponga, proponga, Estar, 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 estar es, sería, es irregular en este, estar es regular, estar es, este, es regular, en subjuntivo, es irregular en indicativo. Y el indicativo son, hechos, el subjuntivo son, deseos, opiniones, valoraciones, futuro incierto, sentimientos, probabilidades, indiferencia y consejos. No son hechos, ¿sí? Saber, 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 es otro, gracias, saber es, sepa, sepa. Bien. Entonces vamos a practicar un poquito. En deseos podemos tener o encontrar expresiones como, ojalá, ojalá que. Ojalá que, o espero que, o quiero que, ojalá que, espero que, o simplemente que. Entonces, ¿cómo dirías, I hope you have a good day? Espero que, espero que. Que tengas un buen día. Espero que tengas un buen día. ¿Ok? Dela, ¿cómo dices tú? I hope it goes well. It goes well. Espero que, um, um, vaya bien. Te vaya. Sí, te vaya. Bien. Espero que te vaya bien. Um, I hope you get better. Anybody? Espero que te. Mejorar. Mejorar. Espero que te mejores. Mejorar. Espero que te mejores. Cajira, I hope you pass the test. Espero que pases el examen. Sí? I hope you have a good birthday. Espero que tengas un buen cumpleaños. Espero que tengas un buen cumpleaños. Espero que tengas un buen cumpleaños. And we have an expression. In beginners, you say, cumpleaños. Right? In intermediate you say Que cumplas Muchos Más So that's what you would say At this level Que cumplas muchos más I hope that you turn Or that you have many more years Espero que cumplas mucho más Like the birthday song Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los sigas Que los sigas Cumpliendo Que los cumplas Feliz So you're saying Cumplas And you just learn it by heart Cumplas Muchos más And you can also say I'm going to turn 18 Or I'm going to turn 20 In December You say Voy Voy a cumplir No sé Veinticinco En octubre That's indicative But it's just a nice expression To know Voy a cumplir Veinticinco años En octubre Or simply Yo cumplo En novembro En novembro My birthday My birthday is in november What would you say To somebody That is going to get married Uta Somebody's going to get married What would you say Que te cases Or I hope you're happy Feliz Ser Ser Be happy Que seas Feliz Que seas Tú Que seas Feliz Que seas O Vosotros O Ustedes Que sean Felices Si Minas What Would you say To somebody Who's going to have a baby Good luck That's beginners Intermediate Espero que I hope it goes where it is How do you start a letter Señor Graham I hope you're well But we use mostly The first one Espero que Estés Bien What would you say To somebody Who's going to go Go to a job interview Espero que Te vaya bien Or that they give you the job Dar Ellos Ellos Den Espero que Te den El Trabajo Somebody's going to go to a license Test I hope you don't lose I hope you don't lose I hope you pass I hope you pass Perder 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 No Perder Pierdas Pierdas Somebody who's going to Play The Blue Bulls The Blue Bulls Are going to win What would you say Espero que They win Ganen 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 Los Blue Bulls I think they're laughing About the worm Next door Espero que Ganen Los Blue Bulls So you see This is Talking about Wishes Right Now Opiniones And Opiniones Ah Okay Another thing Just important with this In the beginners In the beginners course We always talk about myself So you could actually Make a wish About yourself Quiero comer But it's more a fact Right You see And you use infinitive Quiero comer Quiero ir Quiero Ganar Quiero pasar It's more facts Because it's about Yourself But when somebody Does something You're just hoping That it happens It's more blurry So this is about Other people Other people doing And that's where You've got also The K The moment you put The K You use subjante Right Okay And you can just say Que Que no pierdas Que te den el trabajo Que te vaya bien Que cumplas muchos más Si I hope it doesn't rain Espero Que No Llueva I hope There isn't traffic On the road There isn't No Hay No Haya Mucho Tráfico Tráfico I hope You don't You don't You don't Get there Too late No llegues Muy tarde Muy tarde Super useful Es muy Muy útil Vamos a hablar De opiniones En opiniones Tenemos Dos formas Creo que Cuando es afirmativo Usamos indicativo Cuando es No creo que Usamos Subjuntivo Okay How do you think For example How would you say I think That I think It's going to rain Creo Que It's going to rain Va a Va a Jover Creo que va a Jover Okay I hope I think The president Is going to speak Creo Que El presidente Habla Va a Habla The moment we put No creo que You use You use Subjuntivo So How would you Change it No creo que No creo que